Bueno, está el doctor en Historia, Ricardo López-Goting, en línea. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Nos ayudas a entender un poco qué es lo que está ocurriendo en Israel, en donde hay una situación de fractura expuesta, que creo que como nunca jamás se había visualizado y expresado en acciones concretas en la breve historia del Estado de Israel? Es muy bueno tu comentario que es una fractura expuesta, porque realmente existe desde hace varios años. Lo que pasa es que ahora ha llegado a una verdadera situación límite. Primero, y en contexto, tengamos en cuenta que Israel es una democracia parlamentaria, con lo cual el primer ministro es elegido por el Parlamento y ahí necesita, o con votos propios de su partido, o en coalición tener 61 bancas. En este caso, Netanyahu tiene 64 en coalición con los partidos ortodoxos, los que llaman los Jaredin, y es una figura dominante de la política israelí desde 1996, cuando por primera vez llega a ser primer ministro. Esto para ubicar rápidamente quién es el personaje, que tiene una serie de procesos judiciales por casos de corrupción. Lo que pasa es que él, en los últimos 15 años, ha venido jugando con la carta de que es la mejor garantía para la seguridad de Israel en la región, frente a enemigos como las organizaciones terroristas, como Hamas, Hezbollah, o contra otros estados, particularmente la República Islámica de Irán. Y sobre todo las conexiones que él tiene con Estados Unidos, en particular con el Partido Republicano. Con esa carta ha venido sobreviviendo varios años y estableciendo coaliciones con los partidos Jaredin, los partidos judíos ortodoxos, con los que ha hecho grandes concesiones. Es decir, todo lo que tiene que ver con la materia religiosa, que es lo que más les importa, con el tema de asentamientos en Cisjordania. Es decir, una serie de cuestiones que hacen a la agenda específica de estos partidos. Bueno, así es como se ha venido manteniendo. Y por otro lado, la imposibilidad de los partidos de oposición se configuró en una verdadera alternativa sólida. Es decir, el anterior gobierno de coalición a este de Netanyahu fue una enorme coalición de varios partidos, más de una decena, que obviamente es más de 10 partidos. Gobernando se hace prácticamente imposible porque hay que repartir ministerios, secretarías, ¿no? Es decir, y eso lo hace sumamente inestable en un entorno bastante conflictivo. Bien, pero lo que ha pasado en este último tiempo es que Netanyahu, apremiado por estos casos de corrupción, lo que ha buscado es restarle poder al Poder Judicial y en particular a la Corte Suprema. Es decir, terminar con este control de constitucionalidad que tienen las Cortes Supremas en el mundo democrático. Y esto ha generado una serie de choques muy fuertes. La opinión pública lo ha venido resistiendo. Se han sucedido una serie de manifestaciones en contra de esto. Y él, digamos, el principal... Ya esto que expone claramente la fractura dentro de su propia coalición es que el ministro de Defensa, que en Israel es sumamente importante esa figura, el ministro de Defensa, Yav Galán, pidió públicamente que Netanyahu postergue su pedido de reforma judicial. Bueno, lo que nos encontramos es con huelgas de sectores estratégicos, con incluso batallones de la reserva que se niegan a salir a la calle. Es decir, esto es una situación muy inusual para el Estado de Israel, que está acostumbrada, sí, a tener desafíos a su seguridad a nivel externo, pero no a este tipo de fractura tan interna y que claramente expone una fractura social fundamental en la sociedad israelí. Ayer escuché a un colega que hablaba para un medio de Capital Federal y como que contraponía una versión que después la vi en una publicación que hoy estaba muy fuerte en Twitter de la derecha diario, diciendo que lo que en realidad Netanyahu intenta es que haya una Corte Suprema más equilibrada de que la Corte está desbordada en cuanto al poder que ejerce porque ejercería un poder que le permite inclusive derogar una ley ni bien esté promulgada, digamos, como que ese control de constitucionalidad en esa visión que expresaba este colega estaría desbordado. Lo que no quita que tanto Netanyahu como uno de sus principales apoyos que pertenece a un partido religioso tengan situaciones criminosas inclusive con condenas ya efectivas que les impiden ejercer cargos públicos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, a ver, una cosa es una reforma judicial y otra es la urgencia que él tiene justamente ante estos procesos judiciales que de hecho le impedían ser primer ministro, ¿no? Pero bueno, él se postuló, fue electo, a ver, hay tantas coincidencias con casos locales y de otros países en este sentido que sobran todos los comentarios. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que entender algo muy importante que IRRE no tiene una constitución en sí misma, es decir, lo que tiene es una serie de costumbres constitucionales, pero no tiene un texto constitucional como lo tenemos nosotros, como lo tiene Estados Unidos y tantos otros países. Eso hace que existan también este tipo de controversias políticas y judiciales. O sea que es más un ordenamiento como el británico, digamos. Exactamente, es más parecido a eso. Claro, claro. Bueno, digamos, es importante poder explicarlo porque, bueno, evidentemente la historia, la breve historia del Estado de Israel, la saga extraordinaria de la construcción de un país rodeado de enemigos que solo promueven la destrucción. Y digo, yo no siento como, qué lejos que estoy, ¿no? Pero de una irresponsabilidad realmente extrema. Así que Cristina para muchos de nosotros es una gran irresponsable, ¿no? Esto, la verdad que no sé cómo dimensionarlo porque tenés a Hezbollah jamás, qué sé yo, los chiitas ahí alrededor agitando el odio todo el tiempo, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy responsable. Y ese temor que genuinamente tiene la población de Israel hace que gran parte se vuelque por él como la alternativa porque, en definitiva, el Likud siempre logra tener unos 30 de los 120 diputados, es una primera minoría, pero bastante importante, y logra articular gobiernos de coalición. Lo que pasa es que está siendo a un precio excesivamente alto ya para la ciudadanía israelí, y la salida que sería una nueva convocatoria de elecciones tampoco garantiza la estabilidad del próximo gobierno. Ya hace más de 10 años, yo calculo eso, ¿eh? Que no hay un gobierno que termine los cuatro años de su mandato. Sí, bueno, el anterior, que parecía que había logrado, digamos, un marco de coalición hacia una mayor estabilidad, terminó capotando también. Exacto. Sí, sí, es muy fuerte todo ese tema, y además, insisto, ¿no? En un ámbito, cuando a veces nosotros los argentinos decimos, bueno, no, tenemos que ver cómo hacemos, coincidir todos, buscar, como dice la recta, el criterio del 70%, gente que está amenazada de su vida, ahí no más, que viene de la brutal experiencia de ser una ciudadanía en la cual durante mucho tiempo, y todavía hoy hay gente con un número de serie puesto en un brazo, juega estos juegos, ¿no? Es muy difícil de poder abordarlo realmente, cómo las dimensiones del egoísmo juegan en estas cosas, ¿no? Pero algo, algo del aire del Mediterráneo debe tener que ver con esto, yo digo de forma jocosa, porque todas las democracias del Mediterráneo son bastante inestables, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí cerca está, muy cerca está Italia, con lo cual creo que está todo dicho. Sí, sí, sí. Sí, Italia, yo le decía a un amigo, mirá, la única razón por la que Italia no está explotada por el aire es sencillamente porque están dentro del euro, si no, no sé lo que estaría pasando. Totalmente. Pero bueno, como siempre, te agradezco el tiempo y la ilustración, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias, José Luis, un abrazo. seguimos nosotros en un instante, quien estaba era el doctor Ricardo López-Gotti, un doctor en historia, estábamos hablando de esto, esta auténtica locura que está viviendo la ciudadanía israelí, hoy hay una especie de, con paz espera, esperemos que las reuniones de los próximos días sean, digamos, de poder encontrar un punto, ¿no? Un punto desde la lógica. En este momento es la hora...